Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay, en esta ocasión vamos a hablar del drama A la distancia, la primavera es verde, y vamos a hablar de su capítulo número 2 y número 3 Así que sin más, comencemos hablando del capítulo número 2 Comienza el capítulo con Sobin preguntándole a Jochun si le dejará su lugar con la profesora Song Y él va con ella a renunciar a su puesto y se enteran que están en la misma clase del profesor Park A pesar de que son de diferentes años Luego vemos como Sohyun le da de comer y se encarga de su hermano Kohyun Mientras piensa en las cosas que habló con Jochun Y más tarde se entera que su hermano, con aprobación de su madre, entrará a una academia policía Pero Sohyun no quiere esto ya que recuerda que su difunto padre también trabajaba de eso Mientras Jochun recibe en su casa a sus compañeros borrachos, aunque él no lo quería, que pasen Vemos que no le hacen caso y entran igual Y se lo ve a Jochun solo y triste, porque solamente lo usan Luego vemos que a Sobin, la profesora Song la acepta, aunque no era la persona que ella quería Y Jochun le dice que necesitan conocerse más Vemos que le lleva un café a Sohyun y se sienta junto a él, pero esto lo vuelve a rechazar y se va a otro banco Ante la mirada de todos Vemos que en la clase el profesor le pide que hagan grupos de estudios Y por distintos motivos quedan Sohyun, Jochun, Sobin y algunos más en el mismo equipo Y nombran como líder del equipo a Sobin, aunque ella mucho no quería Después vemos que a Jochun lo llama a su madre para que asista una reunión familiar Y se ve que mucho no quería que vaya, pero lo invita porque su hermano supuestamente no puede ir Más tarde, Miju entra a la tienda donde trabaja Sohyun y se le rompe una bebida y se larga a llorar Vemos que Sohyun pasa por ahí limpiando, donde se ensució todo Y ella le regala unas bebidas y se va corriendo Ya que vimos antes que al parecer el novio de ella la dejó y ella está mal por eso Luego en el trabajo de equipo solo asisten Sohyun, Jochun y Sobin Y no va nadie más Y cuando terminan de aparecer vemos que aparece Sohungo Que es como este compañero más agresivo, más grande Que viene de beber y de jugar Y vemos que le quieren pegar a Sohyun Porque este le dice que actúen según su edad y que hagan el trabajo y todo eso Y vemos que Sohungo los quiere separar y es empujado y recuerda que sufrió violencia de chico Y le grita a Jochun que pare de pelear, como en un ataque Vemos que Sobin ayuda a curarse a Sohyun y le pide que la compense quedándose en el equipo Ya que él le debía ese favor Y vemos que finalmente acepta Por último Jochun va a comer con sus padres y también va a su hermano Jochun Vemos que su padre le pega cuando finalizan la cena y su madre lo regaña Mientras Sohyun está trabajando y Jochun lo llama borracho Diciéndole que quiere ver con él porque se va a matar Y vemos que Sobin por pedido de Sohyun va y busca a Jochun Luego en el capítulo número 3 Jochun borracho le dice a Sobin Si ella puede gustar de él, pero ella le dice que le gusta alguien más Ahí llega Sohyun y llevan a Jochun a su casa Cuando se van Sohyun acompaña a Sobin hasta su edificio Y le dice que no le diga a Jochun que él fue con ella ya que no quiere que después Jochun esté detrás de él Al otro día en la universidad Jochun va recordando de a poco y le pregunta a Sobin si fue Sohyun quien la ayudó con ella Y le dice que la quiera compensar ya que sabe que Sohyun no va a querer ningún favor de él Y vemos que la lleva a ver el atardecer Y vemos que le dice que le va a ayudar a conquistar el chico que le gusta Ya que ella dice que le gusta hace mucho tiempo un chico Y bueno, él le va a dar algunos consejos para conquistarlo Luego vemos a Sohyun buscando una habitación de alquiler para su hermano Y como son caras, está buscando su trabajo más de medio tiempo Mientras Sobin le pide a Jochun que la acompañe a comprar Para ver qué ponerse para verse con el chico que le gusta Y vemos que Jochun descubrió que es su vecino, alguien mujeriego que no merece el amor de Sobin Y vemos que Jochun le dice a Sobin que se declare el día de mañana Ya que sabe que su vecino estará con otra chica Luego vemos que Jochun va enojada a ver a Sohyun a su trabajo donde está dormido Después de trabajar y estudiar tanto Ella le pregunta si es su amiga, lo que él le dice que es la única Y cuando ella se va, vemos que llama a alguien como para recomendar a Sohyun para un trabajo Ya que sabe que él está en una situación complicada y lo necesita Último Sobin va a la casa de su amigo que le gusta Pero hay otra chica y ante los nervios va con Jochun que ve al frente Ya que pensó que su amigo estaba solo Jochun se siente culpable de decirle que se le declare Y le pide que lo use a él como excusa, como novio Y vemos que le rompe la pulsera que le dio su amigo en el pasado Sobin Y salen a su ventana ante el amigo de ella que vive al frente Y Jochun se la presenta como su novia Y termina el capítulo número 3 de A la distancia, la primavera es verde Este capítulo me gustó bastante, estuvo bastante bueno Se desarrollaron un poco más los personajes principales Ah, me gustan todos los personajes porque cada uno tiene lo suyo Ninguno es perfecto Y me gusta por ejemplo el personaje de Sobin Que es una chica decidida Que está enamorada de su amigo de la infancia Pero este mucho no la estima o no la mira con esos ojos O por lo menos eso es lo que parece Y me gusta como Jochun enseguida parece que puso los ojos en ella Y la quiere ayudar en todo Por otro lado tenemos a Sohyun que es un chico muy trabajador Él quiere trabajar y estudiar para su hermano, para su madre Y vemos que casi no piensa en él No sale, no se divierte Cosa que a la larga seguramente le va a pasar factura Así que bueno, por lo menos estos dos capítulos me gustaron mucho Ya nos vamos a ir poniendo el día con el drama en estos días Para ponernos a corriente con la semana que viene Así que bueno, muchas gracias por el apoyo que le dieron en el capítulo 1 Al resumen No olviden dejar su like en este video Para saber que les gustan estos resúmenes Y seguir trayendo Y nos vemos en la próxima más Nick Play Chao ¡Suscríbete al canal!